En primer lugar, feliz totalmente de que estemos realizando las cuartas jornadas. La realización de este tipo de eventos implica un gran esfuerzo por parte de todas las personas que colaboran, que lo piensan, que ponen en juego creatividad y organización para que se lleven a cabo. Consideramos que es de gran valor no solo para el profesorado y la licenciatura y para la tecnicatura, sino para toda la Facultad de Ciencias Humanas, ya que hemos notado que se van sumando año a año presentadores de otras carreras. Y nos mencionaban recién que hay gente de otras universidades también. Sí, exactamente. Desde el inicio se buscó trascender los límites de la universidad y de la ciudad de Río Cuarto y se ha logrado con participación de distintas universidades y distintas instituciones durante todo en las cuatro ediciones que hemos tenido. Así que estamos más que felices de realizar esto. Esperamos que le podamos dar continuidad porque notamos que estamos ocupando un espacio y dando un espacio de comunicación que a lo mejor no estaba ocupado antes y que los estudiantes de nuestra facultad y de otras instituciones aprovechan para presentar. Tengamos en cuenta que para muchos de estos estudiantes es la primera exposición que tienen a una situación de comunicación a una amplia audiencia. Valoramos todo, desde el que está en la comisión organizadora realizando una tarea administrativa hasta el que está exponiéndose con una presentación desde una asignatura de un proyecto sociocomunitario, de un proyecto de extensión. Así que bueno, contamos con una amplia variedad de actividades y estamos muy contentos.